Acá en su primer añito de vida, José Izar, está con todos los poweres, y ya le dieron pan. Anda lleno, ya le caían los primeros regalos, faltan más. Le dieron un arreglito de vejigas, humildemente, pero se lo hicieron. Están los invitados, ya están comiendo el pollo. Y aquí tenemos a Spider-Man. Y el papá se la hizo. Está lleno de dulce. Está lleno de dulce. Y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive, feliz en el mundo. Sin que nadie perdoe tu mente. Encontremos un laurel en tu frente. No hace nada. Unas conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día bendicioso. Y bendiga la fiesta del oro. Hoy los ángeles cantan en coro. Por los años que vas a cumplir. Las estrellas se mueran. Le van a tomar fotos al cumpleaños. El guiñero. Ya comió. ¿Ya comió? Ya comió. Hayan hecho el punto, ya listos los hipotes. Para reventar la piñata. y tenemos el pastel también ya listo para un cholito un solito un cholito hay está haciendo los primeros pininos que es lo que mira? a chucho hoy lo pelonearon le pasaron la navaja ahí tenemos invitados a este chile ya va a tener año también ¿cuándo cumpleaños? en julio en julio cumpleaños este otro lo vamos a celebrar también ¿verdad bicho? un raúl en tu frente le vamos a celebrar el cumple usted también ¿qué pasó? ¿cómo chillamos usted? le vamos a celebrar el cumpleaños este chile? le vamos a celebrar el cumpleaños este chile? También es el selfie ¿Cuál va a cubrir? Póngale ahí No, la niña está para el niño A la par de la Yuli ¿Quién es? ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Chist! 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 Ya estuvo Ya estuvo la foto ¡Míralo! Están casas iguales ¡Míralo! Ahí déjalo sentadito Un ratito Que descanse Y él está viendo el muñequito Mira, se le queda viendo ¿No queda usted? ¿Cuántos meses tiene del niño? Es como Cinco meses Cinco apenas Y aquel ya cumplió el año Este es Chele ¡Chele! Ahorita van a la reventada De la piñata Dicen Estos chicos Bájala ¿Qué es esa piñata? Pesa más Le voy a pegar el cumpleañero Ya pues ya la voy a desagrar A Spiderman ¡Párelo al suelo! ¡Párelo al suelo al niño! Y que agarre el palo y que le pegue ¡Péguele! ¡Péguele los piñatas! ¡Péguele! 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 La derecha Para que le pegue Y dígale Aquí Párelo ¡Péguele! 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 Apullón de la garra ¡Péguele! 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 Le toca la cara Es que la mano Los dedos Lo meten en la En la nariz ¡Péguele! 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 Péguele. Péguele. Péguele la piñata. Péguele. Péguele fuerte. No, la mesa no. ¿Quién va a pegar? Péguele. Péguele. Hay que tapar los ojos. No, hay que tapar los ojos. Van a amarrar el primero, aventar el primero para la reventada de la piñata. Muy soca. No lo soca mucho. No, vaya. Hoy... Hoy... Tocara al niño. Espérese, espérese. Voy a enseñarle la piñata, Elvira. Que la toque. Dale una vuelta y... y que toque la piñata. Dale una vuelta. Vaya que toque ahí donde está la piñata. Espérate, espérese, espérese. Decíle que espérese. Dale. Péguele. 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 Abajo. Abajo. Péguele. No, no la agarre. No la agarre. Quedito Ya le va a quedar el patajón de hierro Uy, se le pegó Arriba, arriba Bájala Bájala Y todas se corrieron Griten Nada es para llamar a estar con todo No va a probar el palo Va, ya estuvo, ya de cansado No, diga no Vayamos con otro Dele, dele, dele Quítese porque se salió bravo Dale que le pegue Dale lo duro con las dos manos No, pero ya es fierro que le pusieron a piñata Como que está porreando maíz Dale duro Duro, Rodrigo Está porreando maíz Dele Ya va a estar a los dulce Dale las patas Vaya, de la Kenia La Kenia es más fuerte Vaya Esa la Yulia ¿Y usted le va a pegar? Sí, usted le va a pegar Vaya pues, vaya pegando Vaya Vaya a pegar Dele duro Va a trombronazo Y ese se lo va a reventar Dale, que ahí es que le pegue Duro, dele Duro Duro Duro, duro Dele, duro Es como el dolor de la boca Dele más fuerte Más fuerte, papi Y yo le he cerrado las manos Yo le he cerrado las manos Esa mano Dele La mano, pegue La mano Dele, dele 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 fuerte Ya le jodió el brazo En el brazo, dele En el brazo Una comida, pane Vaya Ya, tú, gracias Aplauso Aplauso Nadie le da aplauso ¿Esa había comido repollo? Más de las patas Subíela y bajarla Subíela y bajarla Subíela y bajarla Subíela y bajarla Arriba y abajo Dale, para arriba Dale, más Dale, más Dale, más Dale, más Dale, dale Dale, ahí Dale, en las patas Hija Ahí, dale Va a pasar una semana Ay, los dulces Espere, espere Oye, si quedan dos muca Ya, ya no Ya, ya no Dejaran los dulces Ya no Ríen los dulces Ríen, ríen los dulces Señora, para acá Agarren, agarren Agarren Recojan A los viejitos van a recoger dulces Recojan Y los devuelven Yo caché uno, miren Un bombón Recojan, niño Recojan La Erika Estaba en el lado Mira, los niños Estaban Estaban con bombones Ya no Estaban ¿Y quién es que Dije? Mami Mami Cuando vi el bombón La Erika Estaba parada El gran montón Miren Ni uno dejaron Ahí barren Y la queña todavía está Yuli Dame uno Para probarlo Están cayendo ¿Dónde está? Mira, niño Dale una niña Y usted Ni uno Cumpiañero Es Rodrigo Sí, mira ¿Pero este es lo que cachó? ¿Pero ahí? Un poco Abuso Ahorita hago una partida Del pastel Que ya le quiere entrar Niño No toque Todavía no toque Píntalo al niño Ese le va a meter la mano Jajajaja Tomále la foto Con eso Jajaja Es la boquita que chupe espérate, espérate, espérate no quede, no quede pastel ay, lo están embarrando ¿qué será esto? ahí déjalo, ahí déjalo no toque, no toque no vaya cañón a la mesa ya, ya va buscando aquí ve papi niño hola otro, aquí niño Isaac Isaac está clavado papito, aquí ve Isaac ya volvió la abuela y creo que está haciendo usted ay, ya está viendo coma chúpe los dedos coma está bueno vaya va a prender la velita va a soplar, va a soplar la vela que la enseña que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer ahí déjala sople 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 no lo saque mucho dígale sople sople la velita ahí sople 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 aplausos 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 sople aprovecho a ver que van a comer pastel y la tía hace aquí ya los dulces y aquí está embarrado todavía agarren agarren coman coman con bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.